Al participar en el 25 aniversario de la Asociación Civil Pro Niños Excepcionales, el gobierno de Benito Juárez resaltó en compromiso por trabajar desde la Administración 2021-2024, de la mano con la sociedad civil organizada, para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, tal como niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad de todas las edades. Reconozco al equipo de trabajo porque a veces hay héroes que no se ven y ángeles que no tienen rostro. Ustedes hacen posible que la vida de estos pequeños cambie. Nos sentimos orgullosos de Cancún cuenta con su talento e inmensa pasión para que las cosas sucedan, afirmó la presidenta municipal Mara Lezama. Realizó un recorrido para conocer las instalaciones que incluyen bazar, consultorios con cámara de gesel, salones, sala de hidroterapia, albercas y cafetería, y destacó la labor que han hecho colaboradores y especialistas para devolver la esperanza a 4.500 infantes desde la creación de esta agrupación y más de 70 que actualmente reciben atención integral. Para Notivision, Emilia Arias.